Hola, ¿qué tal, mis amigos? ¿Cómo van? Me encanta grabar diversas cosas, narrativas, locución, identificación. Más me encanta la identificación de medios porque, bueno, esa fue la base del desarrollo, ¿no? Del crecimiento. Pero de ahí para allá me encanta hacer muchas grabaciones porque de esta forma, pues, estamos jugando con muchas tonalidades y no nos aburre tanto el tema de la locución, ¿no? Hecho, esta es una locución comercial que grabamos para, 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 aquí está. La UID. Pero prácticamente quedó la locución así, ¿no? Esta no es la locución que ya se fue a Quito porque ya se fue a Quito. Esta es otra para nuestro amigo de, de OMI Estudio. Bueno, ahí va. En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020 nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40 por ciento. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Inicio de periodo. Agosto 2020. Más información en www.uid.edu.es. Y, bueno, prácticamente esa es, ese es el libreto y esa es la locución que enviamos a Quito en días pasados. Gracias. Gracias por acompañarme aquí un ratito en el estudio. Y vamos a seguir, a seguir grabando algo más que tenemos por ahí. Hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!